¿Qué tal amigas? Como pueden oír, yo sigo un poquito mal de la garganta Pero no importa si vamos a trabajar el día de hoy Espero que estén bien ustedes Y vamos a hacer esta servilleta Que lleva muchas frutas ¿Sale? Pero, como ya no tenemos los otros videos que tenía en el otro canal Bueno, si los tengo, pero Todos dicen que se suscriban al canal anterior Entonces, vamos a seguir trabajando en este nuevo canal Y voy a ir subiendo poco a poco todas las labores que teníamos en el otro Si no son iguales, pero si parecidas Para que ustedes puedan seguir trabajando ¿Sale? Bueno, entonces vamos a empezar a pintar con amarillo oro Y también vamos a ocupar Vamos a trabajar lo que es el girasol Y poco a poco iremos trabajando todas las demás frutas que nos faltan Y es que anoche estuve hasta tarde subiendo los videos afuera de mi casa Y me estuvo cayendo un poquito el sereno Y por eso me puse un poquito ronca Bueno Vamos a empezar con los girasoles ¿Sale? Este pétalo de aquí Y estos de aquí se trabajan diferente Vamos a hacer primero el que esté enfrente Más tarde Más tarde les voy a subir el diseño De esta servilleta Para que ustedes puedan pintarla en casa Como base Pondremos todo en amarillo oro Ustedes no se preocupen amigas Vamos a seguir trabajando Ahorita tengo un buen de pinceles Para que se gasten No importa Pero Les voy a volver a enseñar Todo lo que ya les había enseñado No se preocupen No se desesperen Poco a poquito Vamos a ir trabajando Les comento que los videos los tengo Pero no se los pueden subir Porque todos dicen que se suscriban al canal anterior Y recuerden que este canal es nuevo Bueno ya he pintado el girasol Aquí de amarillo oro Vamos a ampliar un poquito de naranja Ya que ampliamos el naranja así Vamos a desvanecer así arriba Así Con cuidadito Todo, todo Sale Así como dando rayitas Hacia arriba Como aquí yo quiero acentuar Un poquito más Mi color Si ustedes no tienen No Pero yo quiero acentuar Un poquito más El naranja Con la ayuda De un poquito de caramelo El que ocupamos Para la piel Voy a dar un poquito más De intensidad A mi girasol Y Vuelvo a dejar Otras pinceladitas Hacia arriba Y Marco la nervadura De en medio Igual Con el caramelo Ya que tenemos aplicado Esos dos colores Con blanco Vamos a dar luz A nuestro pétalo En la parte de aquí Y Y desvanecemos Un poco Hacia abajo Igual Vamos a volver A hacer el otro Extremo Igual Con blanco Y jalamos Hacia abajo Nuestra pintura Claro Que vamos a volver A hacer la geisha Y vamos a hacer Los patitos También Todo Pero como les digo Con calma No se me desesperen Ahí está Nuestro primer pétalo Bueno Ya terminado El primero Vamos a hacer Otro Vamos a hacer Este que está Aquí al lado No se si se acuerdan Que cuando empecé El canal anterior Igual andaba mal En mi garganta No se si acuerdan Bueno Explico este Y después Nos pasamos Con los otros ¿Sale? Bueno Tomamos un poquito De naranja Y ponemos Aquí La luz Con este Naranja Y ¿Dónde va a ir Más el naranja? Recuerden que siempre Les he dicho A todas las que me siguen Desde el antiguo canal Que la sombra Va a ir Pegado Siempre junto De otra labor Que tengamos Junto Entonces aquí Este petalito Está pegado Entonces ahí Va a ir La sombra Yo aplicaba Mi sombra Solamente Jalo Hacia arriba Mi naranja Y solamente Aplicamos Un poquito De caramelo Para dar Mayor intensidad Igual Pintamos La nervadura De medio Con caramelo Ahí está Y aplicaremos Luz con blanco Y aplicaremos Luz con blanco En cada petalo Ahí está Y hacemos El siguiente Extremo Igual con blanco Y jalamos Hacia abajo Ahí está Y nos pasaremos Con uno de estos Pétalos Que están acá Es casi lo mismo Pero Bueno es lo mismo Solamente Lo que nos va a ir Diferenciando Cada pétalo Va a ser nuestra sombra Sale Aquí voy a hacer Este otro Voy a hacer Este otro Pétalo Igual Como base Amarillo Oro Igual Voy a ampliar Una pizca De naranja En donde Aquí Donde estoy Trabajando Con cuidado De no meterme Al blanco Que ya aplique Anteriormente Sale Ahí está Y En este lado Así Jalo Hacia arriba Y como este Pétalo Como este Pétalo Que está aquí Está junto Del otro Que uno Ha pintado Aquí Junto De él También Voy a dar Un poquito De sombra Amigas Así Y para intensificar Mi sombra Voy a necesitar Un poquito De caramelo Si ustedes No tienen caramelo Pueden aplicar Un poquito De rojo Pero solamente Muy poquito Porque el rojo Es muy pesado Lo que es El rojo El negro Y el verde Plantano El verde Pino Y el naranja Siempre que los Utilicemos Debe de ser En pocas Cantidades Porque son Colores Muy pesados Muy fuertes Y que No se borran Fácilmente Ya Estando así Vuelvo Poner Mi Nervadura Con Caramel ¿Vas a ver? Y ya Solamente Emplearemos Un poquito De blanco Para darlos A cada Pétalo Este Pétalo Un poquito Igual Me lo traigo De aquí Hacia abajo ¿Qué tal nos está quedando? Muy precioso Este girasol Lo que habíamos hecho Primero Estaba muy Pequeñito En el otro Vídeo Este está Grande Vamos a empezar Desde abajo A grabar Todos los Vídeos Y si Dios quiere En menos de un Mes Tendremos Muchos Y mejores Y mejores Vídeos En el canal Ahí está Aquí Retoco Un poquito La puntita Porque Me pase Solamente Un poco Lo vuelvo A retocar Y aquí Otra vez Luego A aplicar Blanco Y así Bueno Así Lo hemos Trabajado Amiga Vamos a hacer Otro más Para que les quede Muy claro Cómo vamos A trabajar ¿Sale? Vamos a aplicar Todo El pétalo Con amarillo Todo Para esta labor Estoy ocupando Pinturas Acrilex Ustedes Pueden Ocupar Igual Ya saben La marca Que ustedes Encuentren Donde Ustedes Viven Yo no Les exijo Marcas Porque sé Que en muchos Lados No las Ven Lo que Si les Exijo Es que Trabajen Muy bonito O sea Que le echen Muchas Ganas Y que No Decaigan Que si Les va A salir Bueno Ya Terminado Aquí Vuelvo A poner Naranja En la parte De aquí Este pétalo Si lo ven Va diferente La vista No nos Engaña Miren Aquí Va a ir Sombra Porque aquí Está pegado Otro pétalito Ajá Como les comento Este pétalo Va muy Diferente Porque este Lleva Sombra Aquí Y lleva Sombra Aquí Y aquí Donde Está Junto De este Otro Y Y Jalamos Todas Nuestras Sombras ¿Vale? Con Mucho Cuidado Con Mucho Cuidado Jalamos Toda La Sombrita Lo que Pasa Es que Aquí anda Mi Perrito Por eso Ayer También Me dio Risa Porque Ya Estaba Ven que Les estaba Enseñando La Florecita Del Listo Estaba Bien Atento Viendo Como Le Estaba Haciendo Por eso Me Di Mucha Risa Yo Ahorita Queda De nuevo Siempre Está Junto De mi Cuando Estoy Pintando Bueno Bueno Ya Está Así Ahora Con Un Poquito De Caramelo Vamos A Intensificar Un Poquito Más La Sombra ¿Vale? Aplicaremos Igual Aquí Donde Está Más Pegado Y Jalamos Igual Aquí Pegadito También Y Jalamos Hacia Arriba Y Marcamos Una Herbadura Con Caramelo Les estoy Explicando Muy Bien Para Que Si En El Otro Video Estaba Muy Peca Nito Los Girasoles No Entendieron Aquí Sienten A Bien Sale Y Vamos A Aplicar De Aquí Para Acá La Luz Con Blanco Y En El Otro Extremo Igual Ya Ven Como Cada Pétalo Va Diferente No Todos Los Pétalos Van Iguales Entonces Volvemos A Jalar La Luz Otra Vez Hacia Adentro Un Poco Cargadita Aquí En Orillita Bien Bonito Que No Les Quede Como Carcumida Su Pintura Sale Ahí Está Vamos A Volver A Hacer Otro Petalito Y Y Los Demás Se Les Van A Quedar De Tarea Para Que Ustedes Practiquen Con Los Girasoles Amigas No Todos Los Vídeos Que Estoy Subiendo Es Para Que Ustedes A Fuerza Los Hagan Ahorita Solamente Estamos Trabajando Acuérdense Con La Niña De Las Margaritas Este Si Es Proyecto Que Se Tiene Que Entregar En El Grupo Vale La Niñita Que Está Con Las Flores Si Se Va A Entregar Todos Estos Vídeos Que Yo Estoy Haciendo Aparte Si Ustedes Quieren Seguir Practicando Su Pintura Aparte De La Niña Ustedes Pueden Practicarla Es Para Que Se Vayan Ayudando Si De Repente Les Queda Una Chambita Ustedes Pues Ayude No Es Necesario Que Hagan Todo Solamente Lo Que Ponga De Labor Eso Es Lo Que Vamos A Estar Trabajando Porque Muchas Me Preguntan Si Todos Los Videos Los Vamos A Ir Realizando Solo Las Que Tengan Tiempo De Realizarlo Y Quieran Aflojar Más La Manita Lo Pueden Hacer Amigas Bueno Ya Terminado Nuestro Petalito Este Petalo Es Diferente Si Se Dan Cuenta Este Sobresale Entonces Solamente Aplicaremos Aquí El Que Todos Los Pétalos Van Diferentes Y Jalamos Hacia Arriba Nuestra Naranja Ya Solamente Con Una Pizca De Caramelo Voy A Dar Mayor Intensidad De Aquí Hacia Arriba Y Vamos A Marcar La Nervadura De In Medio Igual Con Caramelo Ya Aplicado Eso Nuevamente Daré Luz Con Blanco En Todo El Petalito Si Se Dan Cuenta Este Sobresale Para Acá Está Encima Del Otro Entonces La Luz Irá Hasta Acá Cada Petalo Va A Ir Diferente Así Y Jalamos De Aquí Hacia Abajo Igual Y Jalo Todo Hacia Abajo Si Se Dan Cuenta El Blanco En Algunos Ya Se Va Muriendo Pueden Volver A Retocar La Origa Otra Vez Una Vez Más Y Así Vamos A Trabajar Todo Este Girasol Y El Otro También Sale Cada Petalo Va Diferente Como Este Que Va Acá Atrás Hicimos Igual Que Este Bueno Amigas Nos Espera Mucho Todavía Por Delante Porque Son Dos Girasoles La Pera La Manzana Mucha Labor Espero Que Les Haya Gustado Así Me Terminan El Girasol Ya Para La Otra Tutoria Vamos A Hacer El Centro Y Lo Que Vienen Hiciendo Las Hojas Sale Espero Que Estén Bien Muchachas Y No Olviden Suscribirse A Mi Canal Pintando Con Felicitud A Nuestro Grupo De Facebook Para Que Ahí Vean Todos Los Diseños Que Comparto De Los Que Pintamos Ahí Los Subimos Y Todas Las Amigas Que Estamos Ahí Compartimos Nuestras Labores Se Llama Pintando Y Creando Con 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 No Olviden También Darle Like Si Les Gusta Y No Olviden Ponerme Sus Favoritos Y Déjenme Sus Comentarios O Dudas Que Estén Bien